Música Sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía Dominical. Hoy iniciamos el año litúrgico correspondiente al ciclo A con este primer domingo de Adviento. Tiempo de espera, de preparación para la venida de Jesucristo. Participemos con alegría de esta celebración. Nos ponemos de pie para recibir con el canto de entrada a nuestro celebrante. Ven, ven Señor no tardes, ven, ven que te esperamos. Ven, ven Señor no tardes, ven pronto Señor. El mundo muere de frío, el alma perdió el calor. Los hombres no son hermanos, el mundo no tiene a Dios. Ven, ven Señor no tardes, ven, ven que te esperamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Mis queridos hermanos, hermanas, bienvenidos todos, bienvenidos hermanos televidentes a participar de esta Eucaristía con gozo. Hoy celebramos el primer domingo del año, primer domingo de Adviento. Hoy inicia el año en el recuerdo de la espera del Mesías. Durante todo este tiempo vamos a ir bendiciendo al Señor en la actitud de saber que también hay una segunda venida en la que vendrá definitivamente. Hoy celebramos el cumpleaños de la niña Alba Judit que cumple siete años y que hoy va a leer el Salmo también en esta Eucaristía. Vamos entonces a proceder a bendecir y sobre todo a encender la primera vela de la corona de Adviento, esperando ya que con ello vaya acercándose el Señor junto con esta celebración. Hermanos, al comenzar el nuevo año litúrgico vamos a bendecir esta corona con que inauguramos también el tiempo de Adviento. Sus luces nos recuerdan que Jesucristo es la luz del mundo. Su color verde significa la vida y la esperanza. La corona de Adviento es pues un símbolo de que la luz y la vida triunfarán sobre las tinieblas y la muerte. Porque el Hijo de Dios se ha hecho hombre y nos ha dado la verdadera vida. En encender semana tras semana los cuatro sirios de la corona debe significar nuestra gradual preparación para recibir la luz de la Navidad. Por eso hoy, primer domingo de Adviento, bendecimos esta corona y encendemos su primer sirio. Oremos. La tierra, Señor, se alegra en estos días y tu iglesia desborda de gozo ante tu Hijo el Señor que se avecina como luz esplendorosa para iluminar a los que yacemos en las tinieblas de la ignorancia del dolor y del pecado. Lleno de esperanza en su venida, tu pueblo ha preparado esta corona con ramos del bosque y la ha adornado con luces. Ahora pues que vamos a empezar el tiempo de preparación para la venida de tu Hijo, te pedimos, Señor, que mientras se acrecienta cada día el esplendor de esta corona con nuevas luces, a nosotros nos ilumines con el esplendor de aquel que por ser la luz del mundo iluminará toda oscuridad. El que reina por los siglos de los siglos. Amén. Vigilantes encendemos la corona del Adviento. Y ahora vamos a presentarnos al Señor Míndez reconociendo ante Dios y ante los hermanos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos, Dios Todopoderoso, aviva en tus fieles, al comenzar el Adviento, el deseo de salir al encuentro de Cristo que viene, acompañado por las buenas obras, para que colocados un día a su derecha, merezcan poseer el reino eterno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra. Isaías nos relata en esta profecía, como muchos irán a la presencia del Señor y nos invita a dejar la guerra por la paz. Escuchemos con atención este mensaje. Lectura del libro de Isaías Visión de Isaías Hijo de Amós Acerca de Judá y de Jerusalén Al final de los días estará firme el monte de la casa del Señor, en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas. Hacia él confluirán los gentiles. Caminarán pueblos numerosos. Dios, dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos numerosos, de las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, ven, caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios Palabra de Dios Acá está el Señor Que alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Ya están pisando nuestros pies Tus sombrares, Jerusalén Vamos alegres a la casa del Señor Que alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Allá suben las tribus del Señor Según la costumbre de Israel Al celebrar el nombre del Señor Que en ella están los tribus del Señor Que en ella están los tribunales de justicia Vivan seguros Vivan seguros los que te aman Allá Allá paz dentro de tus muros Seguridad en tus palacios Vamos a la casa del Señor Vamos alegre a la casa del Señor Por mis hermanos Y compañeros Voy a decir la paz contigo Por la casa del Señor 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 El apóstol Pablo nos llama a estar pendientes ya que está cerca el momento del encuentro con Dios. Él nos invita a que iniciemos en esta espera un cambio positivo en nuestras vidas. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, daos cuenta del momento en que vivís. Ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. La noche está avanzada, el día se echa encima. Dejemos las actividades de las tinieblas y pertrechémonos con las armas de la luz. Conduzcámonos como en pleno día, con dignidad. Nada de comilonas ni borracheras, nada de lujuria ni desenfreno, nada de riñas ni pendencias. Vestíos del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Jesús nos invita a estar vigilantes. Saber discernir cuál es la voluntad de Dios en cada situación puede ser la mejor manera de vivir preparados. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuando venga el Hijo del Hombre pasará como en tiempo de Noé. Antes del diluvio la gente comía y bebía y se casaba hasta el día en que Noé entró en el arca. Cuando menos lo esperaban llegó el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Dos hombres estarán en el campo, a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán. Dos mujeres se estarán moliendo, a una se la llevarán y a otra la dejarán. Por tanto, estén en vela porque no saben qué día vendrá su Señor. Comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso, estén también ustedes preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Bien, mis hermanos, hoy estamos iniciando el año. Hoy ha cambiado todo. La semana pasada cerramos todo con una especie de culminación de la historia en Cristo Jesús. De hecho, la celebramos en esa bella celebración en el Parque Eugenio María de Hostos, en esa caminata, un paso por mi familia, que fue una culminación hermosa de un camino de iglesia que celebraba la historia de la salvación en todo un año. Ahora, vuelta a comenzar, volvemos otra vez a comenzar y a rememorizar cuando el pueblo de Israel estaba esperando el Mesías. Fíjense, no fueron ni dos ni tres días, fue un tiempo largo. Fue un tiempo largo y ahora hay que imaginarse el pueblo de Israel esclavo en Egipto, el pueblo de Israel en el destierro, el pueblo de Israel en diferentes situaciones esperando la venida del Mesías. No fueron ni uno, ni dos, ni tres días. Siempre se hablaba de esto. Y seguramente muchas personas habrían perdido ya la esperanza. ¿Qué Mesías? ¿Qué Mesías que viene? ¿Y cuándo es que va a venir? Y la idea que hay es de que la espera, aunque sea larga, es una espera de todo un pueblo que camina en la fe y que espera que Dios, que ha cumplido, seguirá cumpliendo sus promesas. Y por esto, aunque se retrase, aunque parezca retrasar todo, sin embargo, Dios nos sigue invitando a vivir y a vivir de la esperanza, a vivir en esa confianza en el Señor, en esa peregrinación, como se cantó tan hermosamente en el Salmo, esta peregrinación que es a más que a Jerusalén, no es la Jerusalén de la tierra. Así vivieron durante siglos los israelitas, entendiendo que yendo a Jerusalén llegaban a lo más alto que podían llegar, al lugar teológicamente más elevado, a lo más sublime. Sin embargo, San Pablo mismo nos va a recordar, eso no es nada para lo que es la verdadera Jerusalén para la cual estamos nosotros peregrinando. Nosotros, los cristianos, somos peregrinos de una Jerusalén que la libre, como dice Pablo en la Carta a los Gálatas. Y para esto, hemos sido llamados a la libertad. Tenemos que aprender a liberarnos auténticamente y ayudar a liberar a los demás. Cristo Jesús es el liberador, esa es una de sus características. Ya ha venido a liberarnos de la ley, ya ha venido a liberarnos de nuestros prejuicios, ha venido a liberarnos de todo obstáculo para que nosotros podamos encontrarnos como hermanos. Miren, constantemente estamos poniendo muros, los muros de la discriminación, los muros del prejuicio, los muros que nos separan, y eso también dentro de la iglesia, no se crean. Nosotros también tenemos dentro de la iglesia muros que nos separan y ponemos dificultades para poder vivir la fraternidad a la que Dios nos llama. Dios nos llama a encontrarnos. Pablo habla, el Papa Francisco habla de la cultura del encuentro. Comencemos por el encuentro dentro de la misma iglesia, de la misma casa de Dios, que tenemos que aprender a encontrarnos para no estar simplemente unos oprimiéndonos, unos a los otros dentro de la iglesia, dentro del lugar en donde se supone que se debe vivir la fraternidad y debemos vivir verdaderamente la libertad de los hijos de Dios. Por eso el Adviento es un tiempo de esperanza. A pesar de que hemos vivido con dificultades y a pesar de todos los trajines nuestros, seguimos teniendo esperanza. Y el Señor nos invita a seguir preparados. Hay gente que, seguro que si una persona, una mujer está todo con el moño puesto y esperando y tarda mucho la visita, está esperando la visita en su casa y es a las 8 que viene, pero son las 10, no va a decir, me voy a quitar el moño, sino aguante el moño, porque viene, el Dios que viene, viene, aunque sea a las 11, no importa, pero él viene y no se quite el moño, porque después va a hacer lío, vuelve a prepararse otra vez, manténgase preparado. Y ese es el espíritu de lo que está hablando el apóstol Pablo en la Carta de los Romanos. O sea, está llegando el día, prepárense, nada de comilona, pareciera como se está hablando de la Navidad. O sea, paradójicamente, la Navidad la vamos a preparar con comilonas y borracheras cuando es exactamente lo que Pablo está diciendo que tenemos que aprender a vivir. Una vida de preparación auténtica, de entender dónde está el foco de atención de nuestro propósito de vivir. Y es vivir para el Señor, vivir para esa venida y vivir ya viviendo el amor entre los hermanos como si ya viniera ahora. Si no vivimos así, el que se relaje en eso, se quitó el moño. Y cuando venga, nos va a encontrar con el moño quitado, entonces. Y no nos va a encontrar preparados. Entonces el visitante va a decir, ¿y qué le pasó? ¿Por qué no me espera de una manera digna? Y el Señor está esperando, nos está esperando, o sea, digo, el Señor espera que nosotros le esperemos de una manera digna, de una manera adecuada, un modo de vivir adecuado, en el cual podamos ser dignos de acoger la salvación que Él viene a traer. Y eso que no sabemos el día, Él no avisó, no nos mandó un email, o un tweet, o un mensaje, no nos chateó diciendo qué día llega, qué vuelo, a qué hora llega, no sabemos. La esperanza es exactamente tener el corazón abierto y no hay hora, sino no habría esperanza, dice Jesús. Si hubiera, si el ladrón dijera cuándo viene, entonces ya no habría la sorpresa, ya no habría, nadie dejaría abrir un boquete. Y Él comparó y dijo, va a ser algo así. ¿Por qué? Porque la venida del Señor, la consumación del tiempo, no es en un día específico, sino es cuando el tiempo esté consumado plenamente. Cuando llegue la plenitud de los tiempos. Y por eso el mismo Jesús, tratando de hacer interpretación desde la tierra, Él estando con su pueblo, Él decía, ni el Hijo del Hombre sabe. Porque desde aquí no sabemos hacer esos cálculos. Desde aquí no sabemos cuándo es que viene. No tenemos la calculadora que nos dice a nosotros cuándo viene el Señor. El Señor sí lo sabe. ¿Cuándo vendrá de nuevo el Mesías? Ahora, el problema es que el Mesías le costará venir si nosotros seguimos oprimiéndonos los unos a los otros. Al Mesías le costará venir mientras en la Navidad uno coma un plato exquisito y el otro tenga pena para qué comer. No está preparado el tiempo. El caldo de cultivo para la venida de Cristo no está listo mientras haya semejante tipo de divisiones y desigualdades. Por eso los cristianos tienen una tarea. Y si uno mira bien, todavía hay mucho que hacer, mucho más en América Latina, continente en donde hay más diferencia entre las personas, desigualdad social. No hay ninguna región con tanta desigualdad social como América Latina. Por lo tanto, América Latina tiene que prepararse bien. Y para colmo, América Latina es donde más se pachanguea en la Navidad en lugar de estar preparando auténticamente un espíritu de hermanos. Yo creo que la Navidad más hermosa es la Navidad en la que nosotros pudiésemos sentarnos todos juntos, llamarnos y preocuparnos y preguntar quién necesita algo y en qué podemos ayudar. Y una Navidad perfecta es la Navidad en la que yo me siento con aquella persona que yo no podía perdonar o que yo rechazaba y que ahora quiero abrazar y quiero acoger. Navidades van, Navidades vienen y seguimos con los mismos rencores, con las mismas cosas y con las mismas mañas y tenemos que aprender a descubrir que San Pablo nos está pidiendo prepararnos y tenemos que preguntarnos si con el paso de los años de veras estamos preparándonos. Si este Adviento comenzamos mejor que el Adviento del año pasado y del Adviento de hace cinco años porque si no vamos caminando en un proceso de cambio y hacernos mejor y hacernos agentes de transformación para la sociedad entonces venimos a ser simplemente como si fuera un musú una estatua un adorno no estamos siendo alegría del Señor no estamos provocando la venida del Señor el tiempo de Adviento es un tiempo que hay dos momentos primero recordamos que el pueblo de Dios esperó la venida del Mesías pero eso nos hace también recordar que el Señor volverá a venir Él volverá otra vez y la segunda venida la venida definitiva tiene que ser cuando nosotros los cristianos hayamos preparado el caldo de cultivo para que el pueblo de Dios esté verdaderamente unido y preparado para esa venida hay gente que dirá ah pues vamos a abrir el desorden para que no venga pero no es así hay gente que le tiene miedo a la venida del Señor la venida del Señor no es otra cosa que haber nosotros puesto el caldo de cultivo la situación propicia para que el Señor venga verdaderamente a reinar en nuestra vida Él es el Rey pero Él tiene que reinar y no reina todavía en situaciones en las que nosotros no estamos siendo hermanos y no vivimos en la solidaridad por eso el tiempo de Adviento es un tiempo en el que así como cuando alguien importante viene a la casa hay que arreglarlo todo hay que arreglar los muebles hay que arreglarlo todo en las casitas normalmente lo que hay todos los muebles están con el plástico están todos pegados pero el día de la fiesta no el día de la fiesta hay que preparar todo hay que sacar lo que estorba para que entonces se abran los muebles y entonces no tengamos que también el día en que viene alguien importante tengan que sentarse en los muebles con dificultad para que pueda sentarse cómodo es preparar para una venida cómoda para que el Señor se sienta a gusto aquí me pregunto si en la primera venida él se sintió a gusto él quiso entrar aquí a Jerusalén y vio que lo rechazaron quería ir a Jerusalén y camino por Samaria no lo recibieron él vino a traer la buena nueva y lo buscaron con palos en la mano después lo llevaron al Sanedrín y allí después de buscarle las cuatro patas las cinco patas al gato comenzaron a presentar las autoridades que lo entregaron a ser flagelados golpeados machacados y después crucificados me pregunto si se habrá sentido bien pero dudo ahora ¿podremos preparar ahora una venida auténtica? ¿podremos preparar la Navidad verdaderamente preparando su nueva venida? ¿podremos hacer esto? es una gran pregunta y es un desafío es un reto para nuestra nuestra nuestro pueblo nuestra comunidad si somos capaces verdaderamente de no quedarnos en un culto externo la misa voy a decir la Navidad cuando llega Navidad la misa sigue siendo más o menos la misma con unos cuantos canticos diferentes sin embargo lo que si cambia es la casa donde hay un fiestón de verdad entonces ¿qué pasa? que el culto pasa a ser algo rígido algo que simplemente podría considerarse de cumplir ir a misa el día de Navidad y después a la pachanga y ahí si que la cosa se pone grande cuando es al revés cuando la celebración de la fe es la que nos va a definir que verdaderamente fiesta de Navidad voy a celebrar y la fiesta de Navidad es la fiesta del compartir la fiesta de Navidad es la fiesta del encuentro la fiesta de Navidad es la fiesta del abrazo de los que ni se veían ni se hablaban la fiesta de Navidad es la fiesta en la que alguien que sabe que tiene demasiado da y ofrece un poco bastante a lo que necesita y no ser tacaños en eso la cantidad de dominicanos se van a ir a diferentes lugares a esquiar incluso y a gastar dinero fuera del país en diferentes lugares me pregunto si le agradará al Señor esto me pregunto si el Señor no está esperando de nosotros algo más preparemos bien y aquí hay gente que está preparando ya su pasaje su estadía para donde va a ir cuánto va a gastar su presupuesto y todo y va a ser dinero mucho dinero que se va a votar y que va a perder echar a perder las muchas fiestas que se podrían hacer desde allí hagamos verdaderamente un acto de despertar despertemos del sueño dice el apóstol San Pablo en la carta los romanos estamos en un sueño y vivimos de un sueño en el que nosotros vivimos para nosotros vivimos para nuestro propio sistema para nuestra propia economía para nuestra propia casa y hay que despertar primero despertar con respecto a la familia porque hay gente que verdaderamente está aislada de los demás en la familia pero también despertemos con respecto a los demás no nos engañemos no dejemos pasar una oportunidad de vivir una auténtica fiesta de navidad la mayoría una buena cantidad no la mayoría pero una buena cantidad la gente dice llegaron las vacaciones las vacaciones o sea ahora me pregunto cuando uno le dice las vacaciones de navidad que es eso que significa las vacaciones de navidad no son vacaciones son momentos especiales para celebrar celebramos la venida del Señor celebramos la solidaridad que Dios ha tenido con nosotros ¿cómo no tener de nosotros con los demás? que el Señor nos ayude una vela encendida cuando se encienda a las cuatro ya estará cerca el nacimiento del Salvador esperemos que nos encuentre con la casa barrida con los sofás puestos esperando que el Señor venga a nuestra fiesta que no se devuelva hay de fiestas en las que el Señor entra y nadie se da cuenta que llegó hay muchas fiestas en las que el Señor llega pasea saluda y nadie 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 le hace caso y se tiene que ir ojalá que nosotros nos demos cuenta de la visita del Señor en esta navidad pero eso será para la gente que está preparada que será capaz de darse cuenta que el Salvador está cerca y que el Salvador ha venido a liberar a su pueblo de la indignidad diferencia de toda esta cerrazón y esta ceguera que nos impide darnos cuenta que somos hermanos ojalá que el Señor a través del aumento de la luz de la corona del viento nos ayude a quitarnos la ceguera y podamos ver mejor y percibir y encontrar a Cristo en todas las personas que encontremos en esta navidad preparemos bien el camino preparemos bien la fiesta que no creamos que no acabemos en la fiesta en la que nosotros nos culminemos en un puerco y cambiemos al Señor por un puerco o por un poco de alcohol y un poco de baile que no cambiemos al Señor que no dejemos pasar de largo esa visita si dejamos pasar esa visita habremos dejado pasar el tesoro de esta navidad y tendríamos que esperar a la otra no esperamos a la otra hagamos de esta una navidad de cercanía porque eso es lo que celebramos la cercanía de Dios y por eso la cercanía entre nosotros será la mejor navidad que podremos celebrar preparemos durante todo este adviento la venida y que el Señor nos encuentre preparados amén nos ponemos de pie y vamos ahora a profesar nuestra fe unidos a todos los que creen en Cristo y vamos todos a decir creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida en el futuro hermanos ahora que esperamos gozosos la venida de nuestro Señor Jesucristo imploremos con más fervor su misericordia para que así como vino a dar la buena nueva a los pobres y a curar los corazones desgarrados también ahora en nuestro tiempo conceda la salvación a todos cuantos lo necesitan por la Iglesia para que en medio de la injusticia de este mundo sepa anunciar al que viene el Señor nuestra justicia roguemos al Señor por los gobernantes para que procurando el bien común defiendan los derechos de todos y principalmente de los más débiles roguemos al Señor por los que están angustiados en trance de desesperación para que encuentren junto a ellos una mano amiga que los levante y sientan la cercana liberación roguemos al Señor te rogamos por nosotros y por todos lo que comparten nuestra esperanza para que amándonos unos a otros procedamos siempre agradando a Dios y cuando venga el Señor Jesús podamos presentarnos santos e irreprensibles ante Él roguemos al Señor te rogamos te rogamos por Dios te rogamos te rogamos te rogamos por todos los televidentes y por todos los que estamos aquí para que hagamos un auténtico camino de preparación para la fiesta de la Navidad fiesta de la cercanía de Dios y los hombres roguemos al Señor te rogamos por Dios te rogamos gracias por el don de la vida conseguido Alba Judith que cumple 7 años para que tú la bendiga y la ayude siempre a ser una persona preparada para la venida del Señor roguemos al Señor te rogamos por Dios Dios Todopoderoso y Eterno que salvas a todos y quieres que nadie se pierda escucha las oraciones de tu pueblo y concédenos que el mundo camine por sus sendas de paz y que tu iglesia se alegre en tu piadoso servicio por Jesucristo nuestro Señor pueden sentarse con el vino con el vino y con el pan nuestras penas y alegría el trabajo y nuestro afán que ofrecemos Padre nuestro con el vino y con el pan nuestras penas y alegría el trabajo y nuestro afán a los pobres de la tierra a los que sufriendo están cambian su dolor en vino como uva en el hangar que ofrecemos Padre nuestro con el vino y con el pan nuestras penas y alegría el trabajo y nuestro afán oren mis hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mí de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Amén Acepta Señor este pan y este vino escogidos entre los bienes que hemos recibido de ti y concédenos que esta Eucaristía que nos permite celebrar ahora en nuestra vida mortal sea para nosotros prenda de salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con nuestro espíritu levantemos el corazón lo tenemos la verdad que es el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación para que cuando venga de nuevo la majestad de su gloria revelando así la plenitud de su obra podamos recibir los bienes prometidos que ahora en Vigilante Espera confiamos alcanzar por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo santo es el señor dios y el universo lleno está el cielo y la tierra de tu gloria osanda en el cielo bendito el que viene en nombre del señor santo es el señor santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada tomó el pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomate y coméd todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomate y bebe todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía a Jesús a Jesús el Señor al Cordero de Dios al nombre sobre todo nombre nombre a Jesús el Señor al Cordero de Dios al nombre sobre todo Mis hermanos y hermanas, Jesús está aquí presente en este altar. Él es el sacramento de nuestra fe. Cuando llamos de muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, reunida aquí en domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro asobispo Francisco Osoria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos y hermanas, llenos de alegría, llenos de fe, juntos ahora vamos a dirigirnos al Padre con esta bella oración que el mismo Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, cuidados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu Dios es el reino, Dios es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, tú dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conceda a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tus hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Paz en la tierra, paz en las alturas, que el gozo eterno reine en nuestro corazón. Paz en la tierra, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Mis hermanos y hermanas, es aquí el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Dichos son nosotros los invitados a esta vez. Señor, no solicita de que es el que se casca, pero no va a la gloria, no va a la gloria. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Yo sé que un día, no muy lejano, Él volverá a levantarnos y cuando Él vuelva, yo quiero estar preparado para volar hacia el cielo. Con Él, Él volverá, Él volverá. Vendrá a juzgar a los vivos y muertos, vendrá a reinar por una eternidad. Y cuando Él vuelva, yo quiero estar preparado para volar hacia el cielo con Él. Él volverá, Él volverá. Aquí mis días terminarán, porque en sus brazos voy a morar. Qué hermosa vida de gozo llena, donde por siempre he demorado. Él volverá, Él volverá. Él volverá. Él volverá. Él volverá. Él volverá. Él volverá. La celebración de estos sacramentos con los que tú nos enseñas ya en nuestra vida mortal a descubrir el valor de los bienes eternos y a poner en ellos nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias a todos los presentes, gracias a los televidentes que han participado espiritualmente en esta Eucaristía. Vamos a pedir al Señor que iniciemos auténticamente un camino de preparación. Él volverá. Estaremos preparados. El que tiene el moño puesto, que se quede con el puesto. Y el que necesita arreglarlo, más, más. Y decir con esto, preparar nuestra vida verdaderamente a un encuentro con el que viene. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Ven, Señor Jesús, ven y sálvanos. Ven, Señor Jesús, ven, danos tu amor. Ven, Señor Jesús, date prisa ya. No puedes tardar.